... Nos encontramos aquí delante de este céntrico cajero de la localidad de Baracaldo para denunciar que el recurso habilitado por este ayuntamiento se va a cerrar definitivamente el domingo 31 de mayo. Es un recurso habilitado para las personas sin techo que normalmente está siendo ocupado por unas 24 personas, 22 hombres y 2 mujeres. Parece que pasadas las elecciones no hay ningún cambio en lo que significa la no preocupación y el no cuidado de las personas que tienen que dormir en la calle y estamos solicitando en este momento, por eso es esta iniciativa de hacer esta concentración delante de este cajero, estamos solicitando por una parte con la nueva corporación municipal el corte de las políticas de recortes sociales. Es decir, no puede ser que se siga manteniendo un decreto del 50% de reducción de las ayudas sociales vía decreto, vía decretazo en este caso, que es lo que ha hecho actualmente hasta el momento el Partido Socialista. Estamos diciendo que no hay gente suficiente, es decir, ni personal asistente a sociales, ni personal administrativo suficiente para poder atender las personas que demandan unas ayudas económicas que se encuentran en situación de precariedad y de urgencia. Es uno de los motivos por los cuales las ayudas se demoran hasta seis meses y por otra parte el incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales que exige que municipios con más de 20.000 habitantes dispongan de una alberde municipal. En este momento las personas que se encuentran en la situación que he comentado antes, 24 personas que durman en la calle, se encuentran en un espacio, un gimnasio habilitado en el polioportivo La Cesarre. No es un gimnasio habilitado a tal fin, porque si os acercáis y lo veis por allí vais a ver que son unas puertas esterillas y unos sacados de urgen tirados en el suelo. Hace poquito se hizo un estudio de las personas que se encontraban en situación de urgencia y en concreto en este municipio había nueve personas, que lo voy a leer directamente, se constató que en Baracaldo nueve personas dormían de forma permanente en la calle, siete hombres y dos mujeres. Se hizo un estudio parcial sobre las personas en situación de exclusión residencial grave en los nueve municipios más poblados de la comunidad autónoma vasca. Por lo tanto lo que solicitamos al actual equipo y a la nueva corporación que se monte, que se organice, es un repaso y una revisión de las políticas sociales actuales que lo único que hacen es dejar por el suelo a nuestros vecinos y vecinas. Gracias. 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 Gracias.